Esta cierre se realizó debido a las recomendaciones por parte de la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo hacia Envías debido al constante peligro en el que esta zona estaba. Teniendo en cuenta que se les solicitaba a ellos que tuvieran una especie de monitoreo y unos mecanismos tecnológicos para poder garantizar ellos esa actividad de apertura. Entonces, en contraprestación a esa situación que no tenían esa garantía puntual, prefirieron cerrarle la vía permanentemente hasta que no se garantice la estabilidad en la parte alta. Además, durante las 24 horas están siendo monitoreadas el portal de la villa y el barrio Matecaña. Desde la entidad están tomando en cuenta todas las recomendaciones por parte de la firma consultora. Son todas las inspecciones de leche de cemento para estabilizar la zona en la parte alta y evitar que la línea de falla siga incrementando. El deslizamiento es activo, como lo hemos informado en varias oportunidades. El deslizamiento es activo, tiene una condición de otro deslizamiento que pueda ocurrir en la zona. De igual manera, el director anunció que desde hoy iniciarán la entrega de subsidios de arrendamiento y realizó la invitación a las personas que aún no han llevado los documentos requeridos para que se acerquen a la oficina ubicada en el piso 7 de la Alcaldía de Pereira. ¡Gracias!